Mi amor se me está acabando, siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor ¡Vaya pa' el chilango y el reto! ¡La niña del futuro! ¡Vaya el sabor! ¡Llegaron todos los gachos allá de la norte! ¡Viene el sabor! ¡Los fútiles surchos! ¡Y sin cacharvos! ¡El pollo y el tulip! ¡El or del mojo McDoi! ¡Las de pavor! ¡Nancy con aburo bandasma! ¡Ahí voy! ¡Vaya bailarón! ¡Todo el cartel RP! ¡Reportándose de su barrio! ¡Zodíaco! ¡Los hijos! ¡Liateras! ¡Los humildes 99! ¡Vaya para que le escuche! ¡El rey del charco! ¡El escal! ¡Ay guay! ¡Para todos los amigos de los patos! ¡Es el Pepe! ¡Toda la banda otra en la calle! ¡Fantosas! ¡La Guadulco! ¡Para Pati! ¡El Chona y el Mono! ¡El Cardel RP Lápiz! ¡Sola Centro! ¡Departe el censo! ¡Con el Cardel! ¡Sola Centro! ¡Para toda la bandota! ¡Anarquía 99! ¡El Jules! ¡Es que era el macha! ¡Carlitos! ¡Tía Madre! ¡Todos los malditos traileros! ¡Los reyes del asombre! ¡En la tribu pato rifando gripeando! ¡Vaya para el bombón! ¡Echaca! ¡Vaya para el migalillo! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Vaya para quien escuche! ¡El tomo y los regleros! ¡Desde cabina! ¡Has sido huevo! ¡Vaya para el bombón! ¡Y todos los bubles! ¡Has sido huevo! ¡Vaya! 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 ¡Andale! ¡Los tres matos locos! ¡Todo el barrio 18! ¡Vaya para el papa! ¡Sombrón! ¡El Chaca! ¡Vaya para el marillo! ¡Vaya para el flaco! ¡Todos los amigos traviesos! ¡Andale! ¡La banda de los pinos! ¡Vaya para la niña más aleada Lucy! ¡A todos los amigos los malditos! ¡Morrio! ¡Once! ¡Tro en la treinariza! ¡Ay, güey! ¡Vaya para el turdás! ¡Y los gachos de la norte! ¡Cumbia colombiana! ¡Se dice! ¡Cumbia colombiana! ¡Y los gachos de la treinariza! ¡Y los gachos de la sabana! ¡Oye cómo suenan los tambores! ¡Haciendo las ruedas! ¡La cumbia colombiana! ¡Los de favor! ¡Los bublos del surchos! ¡Vaya para el fogo! ¡Toda la trece! ¡Haciendo las ruedas! ¡Toda unión gripa! ¡Para el cancholo! ¡Se dice! ¡Los gachos de la ciudad! ¡Bailamos muchachos en esta cumbia colombiana! ¡Cumbia que se baila por todita la sabana! ¡Bailamos muchachos en esta cumbia colombiana! ¡Cumbia que se baila por todita la sabana! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia colombiana! ¡Dáeme mis hombreros! ¡Mi mochila y mis abarcas! ¡Con Andrés CANERON no vamos pa' la paranda! ¡Dáeme mi sombrero! ¡Mi mochila y mis abarcas! ¡Con Andrés CANERON no vamos pa' la paranda! ¡Vamos a bebé ahora amigos! ¡Rino y sabor! ¡A todos los amigos de los clubes! ¡Airena Sananta Ojepa! Ahí nos vemos el 2 de noviembre Bailemos la cumbia colombiana El chora y el bebé cártel de refé Zona Centro Bailemos la cumbia colombiana Vayan para el lápiz, cártel Zona Centro Ok amigos, para hoy un poquito de seguridad aquí en cabina, por favor Y nos están informando amigos, nos vamos a mandar saludos solamente con papel, solamente con papel, por favor Y en la río viejo, vaya compa Bailemos muchachos en tal cumbia colombiana Donde que se baila por todita la sabana Bailemos muchachos en tal cumbia colombiana Donde que se baila por todita la sabana ¡Vaya para el neto y los niños del buchuelo! Traviesos 13 El pato, el patas ¡El polla! ¡El lópez! ¡Cártel Zona Centro! Me voy para el monte Me voy a cortar Leña para el carbón Leña para el carbón Todos los casos Allá de la norte ¡Añiguero! A ver amigos Vamos a ver amigos Todos los bandos que se sientan huevos Todo el mundo que se sientan huevos ¡Vaya! 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 ¡Vaya para el carbón! ¡Troncillo de Candus! ¡Ainiguero! ¡Para el Choca! Y ya llegaron los cancheros Recortándose Falmentillo Vaya pa' todos los amigos Los clubes de la Sananto Tengo que cortar Vaya para el Johnny Mujerosos Allí en las tres Cónsulas Como dice Vaya exclusiva El día El trío Dinamita Palentera Guayda Llévene con el Pins Venga El Álex El Máscara El Torno de las Rayitos Por siempre Mujerosos Por siempre Nueva Puro trailero El Pluto Allá en la montaña Yo tengo valor Yo tengo valor El compañero Todos los bugrinos Siguiendo recordando El Gil Los Patos El Diabrido El Diabrido El Diabrido El Pepe El Tantal El Bota Cumbres Cumbres Cachar Paz Siempre dominado Pavón Vaya Vaya para todos los amigos Los Leilaros Río y Sabor Río y Sabor Vaya para el Piel El Neto Nilo del Futuro Todos los Luz El Abel El Tony El Chino Todos los Patos El Tantal El Mota Latino San Luis Fumo Latino 18 El Jimmy Edgar Pedrito El Pelón Y el Tum Tum Con la Torguita De la Descarga Deniz Wendy Angélica Para el Verde Hasta la Pila De parte De su Bernal El Duero Todos los Gachos Para el Tony Sabor 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 Vaya para todos los Gacharos El Bandillo Reportados En Cabina Vamos a bailar Reportados El Rey Del Chorco Esquel Un Rine De 29 El Mocha Marro Sodiaco Todos los Budrosos El Chater Con el Morro A San Plata A San Plata De Georgia Ay mamita linda Dame café Mamita linda El Mocha El Grover El Tuzán El Gordo Un Grasso Tres Pero eso no te quita la sed Ay mamita linda Dame café Tengo otra cosa Mejor pa' usted Adel Al Night Reportados En Cabina De Sonido Si tú te esperas Lo tostaré Mamita linda Dame café Ay no sé qué hacer Ay no sé qué hacer Todos quieren Cuál colina El sol El tío El Juanito El mono El poco El nuevo El Jonah Fantasas Hola con ustedes Vuelve Oye Corrientino Corrientino Venga 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 Los fans Compártos Ándale Deportes De Estas Noches Dina Lucy La Siga De la Mañagripa Rocío y Charmín Adita Sanhuepa Lo mejor tiro Y la Corrientino Copa Y Venga Voy a para el Álvar Todo el cárter El Ebro Solacetro Nacis Vamos a bailar Todos los murosos 12 de Octubre Ahí en la Tres Con el Rey Del Nueva Vaya para todos Amigos Cacharvos De Par del Cochas Vaya por Oye Nay A cabina De sonidos Vaya por El Coba Troncillo De Cactus Y Cuey Llegó Los Luz N.D. El Tori El Chino Cruz El Tori El Piz El Tricas El Pobli Venga para Muchachito Lili Ahí nos vemos El 2 de Noviembre Con los Luz De Sanando El Pobli El Tori Un placer En Umi El Tori El Tori El Tori El Tori D Esto es mi gaita, oye mi gaita, baila mi gaita, te traigo gaita Esto es mi gaita para gozar, oye mi gaita para bailar Esto es mi gaita para gozar, te traigo gaita para gozar Marenita mueve tu cabera, marenita mueve tu cintura, marenita mueve tu cabera, marenita mueve tu cabera, marenita para bailar con su gusura, marenita Todos los niños lotos El Pelón, El Prieto Navarro y Borra La Sigón Los saludos de parte El Chino y Ambao Para todos los amigos de los patos Tatán, Miguel y el Pepe Públes Jucallarvos, Buda Marlón, El Roto Quiquín, Aragán El Cachas, El Roro, El Base Onda Marihuana El Uno Rinfando Todo el Barrio Chavagoso El Chata El Borro y El Cone A San Tlón de Georgia El Choque y el Tusa Carden, RP, BB Todos los brazos Todos los troll Vaya para el Pelón Para el lado es el Máscara Y pita desde el 2 de octubre Todo el amado mugroso de la 3 Toquen, toquenme las cumbias El día que me esté muriendo Esto desde un cantador Y así moría contento Toquen las cumbias, señor Toquen las palmas, Teresa Mírame bien, mírame vieja Mírame mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja ¡Gracias! 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 Ok amigos y recuerden a toda la banda que hoy nos acompaña Estamos recordando que tienen una cita Este, este, este domingo Salón Equidal Todas las chicas entran gratis De siete a ocho y media Chicas gratis Hasta presente en Internacional El Rey del Huelva Domingo, Salón Equidal Además, próximo domingo Dieciséis de octubre Salón Silbertad Se presentan Vallenatos de la Cumbia Sabor Solidero Además, desde México Sonido, fascinación Además, el Internacional El Rey del Huelva Dieciséis Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Rumor de la palma Que mira pa'l sol La que se para en la playa Con el pescador La que se para en la playa Con el pescador Es la bisnieta de aquella Que con las mismas estrellas Veo las carabelas Que trajo Colón Es la bisnieta de aquella Que con las mismas estrellas Veo las carabelas Que trajo Colón Que azulito y bonito Que azulito y bonito es el mar 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 Yo tengo dentro del alma, yo tengo dentro del alma Nostalgia de gaita y rumor de un tambor Y un contonear de mulata cabincuenzo Y un contonear de mulata cabincuenzo Tengo un montón de leyendas Y un bisabuelo que sueña con ave y con perlas Y un viejo galeón Tengo un montón de leyendas Y un bisabuelo que sueña con ave y con perlas Y un viejo galeón Que azulito y bonito es el mar 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 Jorge Ramírez Sabor, sabor, sabor Recuerda Domingo 16 de octubre Salón Silbertown se presenta El sabor solidero Sabor solidero se presenta Domingo 16 de octubre Además, mañerato de la cumbia Salido de vacilación Desde México De salido de la cumbia internacional Domingo 16 de octubre Sabor solidero Sabor solidero Sabor solidero Sabor solidero A, 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 a Vaya para el bueno El Tordas Todos los gansos de la norte La tribu patos El lupillo Para el ala Toda la bandota El cartel El repelazo Y solo centro Para todos los amigos Los traileros Siendo huevas Siendo huevas Vaya, vaya, vaya 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 Andala Vaya secundor A la cordillera Vaya por el Páscara El ala Se torna Todos los gansos Corritito, corritito Vaya, vaya Toda la bandota Los hielderos De 85 huevas Para Raúl El Chuy Y el Yona Todo el cartel El RP En la consola mágica Me lo dijo mi pobre Me lo dijo mi pobre No te juntes Con el Cachas Porque es un desmore El bebé Y el cartel El RP Todo el cartel El RP Llegó el dolor De cabeza El Chuy Y toda la ZC Siempre con el demonio De la Zaria Venga los Zs Ahora que le escuche El Tanas El Bolli Y el Castor Vaya Que le escuche El Choca El Chony Puro Mugroso De la Tres La raza más odiada Pumbre de Pabón El Mabel Bota El Migue El Neto Y los Patos Aloncito Álvarez En la caja Vallenato Así, así, así El Maestro El Maestro de la Guacharaca Vaya para todos los amigos La 18 RK Vale el Gato Vale el Gato Vale el Lukey El Kim Vale el Chupa El Chony El Jimmy El Diego Vale el Russo Vaya para el Reis El George Venga para el Chisma Y el Dade Vale el Gato En su Carnaval El Verde Los Galsos Hasta la Pila Todos los Epitubos El Bote Y Miguel Viene el Sabor Todos los Latinos 58 El Cordel Hasta la zona centro Por el Chuy Siempre con el Huepa Venga 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 Y que se dice Mis camaradas Los traileros Vaya para el perdón Y todos los trolls Vaya para el perdón Como dice Como dice No denomieron aniversario Con los Zub Y ha confirmado El Tony Chino Y el Goni Grupo y Timbita Latino 58 Jimmy Edgar El Pedrillo Y el Tuntún A ver amigos Todo el mundo Vamos a ser huevas Vaya 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 Que se oiga el Huepa Chingón Con todos los 18 RK Todas las fantasmas Haciendo huevas Haciendo huevas Vaya 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 Para que le escuchen La luz y los niños del futuro Vaya por el Copa El 85 hueva Luriebero Julio Grifa Para que le escuche Para el buen amigo El canchorro Para que le escuche El Julio Grifa Viene el sabor Viene el sabor Reportados en red El Charco Esquel Un 10.99 El Pachacarralito Hasta la muerte Todo el cartel Son a centro Para que le escuche El Chuy Siempre con el hueva Vaya por el Todo el cartel Sea de hueva Sea de hueva Vamos a bailar Toda la bandota Vaya por el que le escuche Se dice Para el neto El lotillo del futuro Los tenemos Ro Lo Y Tr AS Lo De ley Lo 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 Hoy esta noche, toda la bandota 18, RK y Fantasmas, ¡alucíname! Hoy esta noche, ¿a quién la sabe? ¡Se arbolsa un quintín! ¡Ay, güey! ¡Vaya para el Chuka! ¡El Chaguetas! ¡Vea! 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 ¡El Tony! ¡Búboles! ¡Para que le escuche el fuego rifado y el pavón! ¡Va el cachorbo! El amor es con el twist, los tenemos que bailar, venga mi nanita ¡Vaya para todos los traileros! ¡Traileros del T! ¡Los ruidos de la Sofe! Para que le escuchen Para el club, el tavo, el pingui, el peri, el mello, la lino, el primis, el mello, el maia, el mero, chepao, ya... ¡Vea! 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 Y todos los locos ¡Dresa del morro! ¡Dresa del morro! ¡Dresa del morro! ¡Dresa del morro! No hay saludos en diez minutos ¡Voy por el camino mío! ¡Era aquella rata! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 Para que le escuche, el Chilá, el Cone, el Suri y el Dupi, Imperio Guerrero, Colonia Progreso, el Londón, para toda la bandota de los Gansos, ahí de la Norte, vaya para todos los Pacheco del Llano, llegando y reportándose. La Norte 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 La Norte